La semana pasada, dos noticias se llamaron la atención de Oriente Medio. Los rebeldes hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno yemení comenzaron un intercambio de prisioneros como parte de los diálogos de paz llevados a cabo en Suiza. Por otro lado, surgió la noticia de que se puede estar planteando la vuelta de Siria a la Liga Árabe tras su expulsión en 2011 al inicio de su guerra civil. Son dos noticias que suman al ato retoma de relaciones entre Arabia Saudita e Irán y Egipto y Turquía parecen estar también descongelando sus relaciones. Estos movimientos hacen pensar en un cierto relajamiento de los conflictos de la región. Para conversar sobre la posibilidad de estabilización de Oriente Medio, hablamos con Carlos Alberto Patiño, quien es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y también experto en conflictos internacionales contemporáneos y guerras del siglo XXI. Carlos, gracias a usted. Hola, buenos días. Después del saludo, Carlos, ¿se encamina realmente de Oriente Medio hacia una relativa paz? ¿Y qué factores se están dando para todos estos acercamientos que hemos nombrado hace un segundo? Pues mire, realmente creo que es muy prematuro pensar que Oriente Medio se está, digamos, acercando a una estabilidad regional y que esta estabilidad regional pudiera disminuir las confrontaciones. Realmente es una buena noticia el acercamiento Irán a Arabia Saudita, pero no hay que olvidar que esto se da en el medio de una competencia de hace más de una década por la primacía geopolítica entre Arabia Saudita e Irán, donde además en el medio lo que está es la lucha por llenar el vacío dejado por la desaparición de Saddam Hussein luego de la invasión de Estados Unidos a Irak. Y en este contexto hay una reconfiguración geopolítica realmente de fondo. También hace parte de esa reconfiguración geopolítica la disputa entre Turquía y Egipto, y aquí habría que recordar además un detalle que para los egipcios no parece estar olvidado, y es el apoyo que Turquía en su momento brindó al régimen de Mohammed Morsi, representante de los hermanos musulmanes, que pretendía convertir Egipto en una especie de república islámica, si bien desde el lado sunita, que pretendiera de alguna manera asumir lo que estaba sucediendo en Irán, o lo que ha sucedido en el Irán revolucionario con la conformación de la república islámica. De forma tal que las tensiones intraislámicas están a la orden del día, y habría que ver si esta guerra intermediada o guerra por delegación que se ha hecho en Yemen en los últimos años puede lograr algún final en este acuerdo o en estas conversaciones entre los hutíes y los sauditas. Claro, y es que, profesor, uno se pregunta también si puede haber una paz verdadera, mientras que algunos de países muy importantes como Irak, como Líbano, como Siria, por solo nombrar algunos de los ejemplos, sigan sin solucionar sus conflictos internos. Es que realmente es muy difícil, Irak, la estabilidad de Irak está lejos de obtenerse, además porque el gran vencedor con el derrocamiento de Saddam Hussein en Irak fue Irán, e Irán llenó los espacios y los vacíos de poder que hasta los sauditas no pudieron llenar y que fueron producto de los errores de la invasión de los Estados Unidos a Irak, y adicionalmente el problema de Líbano es un Estado sin solución, sin continuidad, sin posibilidad de salida y adicionalmente Francia, que debe ser el gran valedor de Líbano, pues no tiene ningún protagonismo que jugar en Líbano y Líbano es mucho más que un Estado fracasado, es una sociedad completamente fracturada en la imposibilidad de un Estado, sometida además al control de una fuerza muy compleja que es Hezbollah, que no es parte estructural o estructurante del Estado libanés o de lo que puede ser el Estado libanés, y en este contexto realmente hay un conjunto de sociedades fracturadas muy difícilmente reinstitucionalizables, y en ese contexto suponer que Oriente Medio va a entrar en una etapa de estabilización realmente es muy difícil. Pero además sociedades que han sido intervenidas en diferentes niveles por el extranjero, entonces potencias como Francia, como Reino Unido con sus acuerdos, o Estados Unidos o Rusia incluso han buscado imponer por supuesto sus intereses en Oriente Medio frente al de las propias naciones de la región. ¿Usted considera que estas naciones están ahora más libres de las ataduras externas y esto permite la realización de algunos acuerdos? Pues eso es lo que han pretendido, y en todo caso Arabia Saudita, que no hay que olvidar que es una monarquía absoluta, ha intentado crear su propia esfera de seguridad y su propia rol, digamos, político o geopolítico en este contexto, y aquí adicionalmente hay algo que no hay que olvidar, es que el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán se produce en dos momentos muy diferentes, digamos, de la política internacional. Un momento en el que Irán se encuentra en uno de sus momentos de mayor debilidad en la política interna, desde la revolución en 1979, por todo el conjunto de protestas y en especial por todo el desafío que las mujeres han planteado en la República Islámica, hasta el punto de que muchos observadores internos de Irán consideran que se encuentra en un estado muy de crisis que podría llevar incluso a la caída de la República Islámica, y a su vez Arabia Saudita ha encontrado los límites de los que podría alcanzar como monarquía absoluta. De forma tal que estamos asistiendo a un acuerdo Irán-Arabia Saudita en dos momentos realmente muy peculiares, en el cual además una monarquía absoluta que pretende reconfigurar su entorno inmediato de acuerdo a sus intereses, ha encontrado unos límites y unos alcances muy complicados, o una alianza con Pakistán también muy difícil de gestionar, y en el intento además de obtener una asistencia nuclear por parte de Pakistán. Y en el caso de Irán, validada por China, la República Popular China, y en medio de la guerra con Ucrania, intenta también revalidar sus credenciales internacionales y su presencia en territorios como Irak o Líbano. En este contexto, esto más allá de los titulares, realmente parece ser de muy difícil gestión, y creo que la posibilidad de obtener un logro de pacificación para el Oriente Medio, pues se encuentra en una situación realmente muy difícil. Mire, y parece que a pesar de todos los problemas que usted nos está mencionando y explicando, uno de los puntos más álgidos sigue siendo Israel y la cuestión Palestina. Israel que ya oficializó relaciones, por ejemplo, con Arabia Saudita, y le pregunto, ¿siguen los países árabes apoyando de manera fuerte a Palestina, o se está logrando este aislamiento por parte de Israel? Realmente, desde hace años, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que es la fuerza política determinante en Palestina, ha tenido un resquebrajamiento muy fuerte en el apoyo árabe hacia ellos. En parte tiene que ver también, por ejemplo, con la restauración del poder de los militares dentro de Egipto, y el derrocamiento de los hermanos musulmanes, todo esto producto del contexto de deslalzamientos y cambios políticos después de las primaveras árabes en 2011 y la caída de Hosni Mubarak. Esto ha hecho que los palestinos han pasado por un periodo realmente de aislamiento, de muy poco apoyo árabe, y en ese contexto los palestinos se encuentran en una situación muy difícil, además muy divididos entre la OLP y el resto de organizaciones que están, por ejemplo, presentes en Gaza. En ese contexto hay también una radicalización y una profunda inestabilidad de Israel. Lo que hemos visto en los últimos dos meses de manifestaciones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu ha demostrado el retorno de los sectores liberales de la sociedad israelí, mucho más abiertos y que de alguna manera han perdido una especie de preponderancia desde la elección de homenaje en Begin en 1978, y que pareciera ser un momento de retorno de los sectores más liberales. En este contexto Israel se encuentra frente a una transición, en el momento en el que los palestinos se encuentran profundamente divididos y aislados de un apoyo mayoritariamente árabe, y donde los árabes pareciera ser que la causa palestina no es una de sus prioridades políticas o geopolíticas en este momento. Pues mire, muchas gracias, Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en conflictos internacionales contemporáneos y guerras del siglo XXI. Le deseo que tenga un feliz día. A ustedes, muchas gracias. Y a nuestros televidentes, quédense con nosotros, porque ya volvemos con más de Directo América.